Bueno, pues vamos a repasar la actualidad del día en la zona norte de Madrid y damos la bienvenida a nuestra compañera Aurora Cancela. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, Fran. Bueno, vamos a empezar hablando del plazo de solicitud para solicitar, como valga la redundancia, las viviendas del Plan Vive en la zona norte de Madrid, que en estos días están coincidiendo en varios municipios. Así es, y vamos a hablar concretamente de dos, porque hoy, 1 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, se ha abierto el plazo para la promoción de viviendas del Plan Vive en San Sebastián de los Reyes. La asignación de las viviendas se realizará por orden de inscripción y las primeras se entregarán a principios de 2025. Se trata de 80 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en régimen de alquiler de protección pública de precio limitado, de obra nueva, con terraza, plazas de garaje y trastero, además de piscina, gimnasio o zonas infantiles. Además, el 4% de estas casas serán adaptadas a personas con movilidad reducida. Por otro lado, se acaba de anunciar que el próximo jueves 3 de octubre se abre este mismo plazo para la promoción de Tres Cantos, para acceder a una de las 354 viviendas de las mismas características ubicadas junto a Paraninfo. Vamos a hablar ahora de San Sebastián de los Reyes, ya que el Centro Cultural Miliki de esta localidad abre desde hoy martes, todas las tardes, entre semana. Este centro cultural que da servicio especialmente a la urbanización Fuente del Fresno abre desde hoy y de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y los miércoles también en horario de mañana, desde las 11 hasta las 2. El objetivo es que los vecinos puedan utilizar las salas de estudio y sus diferentes espacios para preparar exámenes, realizar clases de pintura o realizar ensayos de música. Vamos a recordar palabras de Nuria Castro, la concejal, el día de la inauguración de este Centro Cultural Miliki. Trata es de dotar a la urbanización de un punto de encuentro para niños y mayores y espero que así sea. Sí, vamos a empezar el proyecto de UAM más 50, comienza en este cuatrimestre y bueno, todavía están abiertas las inscripciones, animo a todo el mundo a que entre a la página de la UAM y todavía nos podemos inscribir y para los vecinos de Fuente del Fresno lo tienen a pie de casa y para los de San Sebastián de los Reyes también por supuesto está abierta. Continuando con la apertura de hoy serán los propios usuarios los que previa solicitud disfruten del centro en base a sus necesidades, un lugar de encuentro para los vecinos de urbanizaciones que también disfrutarán de actividades culturales y asociativas que organice el ayuntamiento de manera regular. Por otro lado también tenemos que decir que San Sebastián de los Reyes acaba de firmar un convenio con Cruz Roja con el fin de favorecerle el acceso a la educación no obligatoria de los jóvenes. Así es, el ayuntamiento destina 12.000 euros a este programa dirigido prioritariamente a familias en riesgo de exclusión social, menores emancipados en riesgo de exclusión social también, así como jóvenes en situación de vulnerabilidad con el objetivo de dotar a los y las jóvenes de los recursos necesarios para facilitar la educación presencial o telemática enmarcada en la educación no obligatoria, cubriendo necesidades básicas de estudio para poder afrontar los retos diarios del sistema educativo. Y el sindicato SASE Madrid denuncia que sigue sin reforzarse la plantilla de enfermeras para la campaña de vacunación en la región que ha comenzado esta semana. Este sindicato denuncia que las diversas campañas de vacunación en marcha en otoño se harán sin que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya aumentado el número de enfermeras en los centros de salud. Ayer hablábamos con este sindicato y vamos a escuchar a una de las portavoces. Lo que denunciamos este SASE Madrid es la saturación de las consultas de enfermería, que ya de por sí están saturadas y tenemos que ver que en estos meses, los meses que dura la campaña de vacunación, que son tres, cómo tenemos que enfrentar esta campaña de vacunación si que haya ni una sola contratación ni un solo refuerzo para poder hacer la frente, porque lo que se quiere es que con las mismas enfermeras que estamos trabajando todo el año, en los mismos turnos de trabajo, tienes que sacar unas dos horas al día para hacer frente a la vacunación, frente a la gripe y al COVID. Tania Casasola, la portavoz de este sindicato, también indicaba que se está aumentando las obligaciones de estas profesionales sanitarias que ya hacen un cribaje de usuarios en la sanidad pública y atienden a enfermos crónicos o acuden a domicilio a atender. Según el mismo sindicato, la plantilla de enfermería de atención primaria del SERMAS es la más precaria de toda España y añade que tienen solo el 0,51% de enfermeras por cada 100.000 habitantes, frente al 0,7% de media nacional. Vamos ahora a tres cantos, ya que el Partido Socialista ha pedido más recursos para las personas mayores de la ciudad en, por cierto, su Día Internacional, que se celebra hoy justamente el 1 de octubre. El lema que ha elegido este año Naciones Unidas es envejecer con dignidad, reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que este lema no puede ser el más oportuno en la sociedad actual, sobre todo en las regiones como la Comunidad de Madrid, que está recortando año tras año la atención pública, sanitaria y asistencial. También los socialistas indican que aún queda mucho por ofrecer a las personas mayores de tres cantos, que necesitan un centro de mayores con gran capacidad, atención domiciliaria de todo tipo de servicios, extensos que vayan desde el acompañamiento a tareas habituales, hasta otras como un servicio de catering durante todo el año, y también recuperan la necesidad de una residencia pública municipal de mayores en el centro que tenga gestión pública. Y en Alcomendas, Más Madrid ha exigido al Gobierno Municipal que cumpla la ley e instale la zona baja de emisiones, por otro lado, entre otras cuestiones, para evitar sanciones. Desde la agrupación local aseguran que el Gobierno Municipal del Partido Popular lleva incumpliendo y no aplicando la ley desde hace más de 22 meses, y no habiendo fecha para su estudio e implantación. El plan de recuperación dotó de 1.500 millones de euros para la implantación de la zona de bajas emisiones y otras medidas de movilidad sostenible. Ahora, debido a los retrasos acumulados o modificaciones de proyectos, estas ayudas podrían convertirse en multas, según indican desde Más Madrid Alcovendas, y en un problema de reputación para el municipio en la gestión de los fondos europeos, según indican desde Clean Cities. Hace unas semanas conocíamos la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anulaba parte de esta ordenanza, y así respondía la alcaldesa Rocío García Alcántara. Bueno, nosotros estamos trabajando con un proyecto de hacer una semana baja de emisiones, y a raíz de la sentencia nosotros vamos a seguir trabajando con ese proyecto, y bueno, ya el tiempo dirá, pero desde luego nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con hacer una baja de emisiones, porque hay que cumplir la normativa europea. Tenemos un proyecto que estamos ya trabajando, y bueno, en función de la sentencia vamos a ver cómo el tiempo dirá, cómo vamos a cometerlo. Bueno, pues esta era la respuesta de la alcaldesa de Alcobenda, Rocío García, sobre la pregunta que le hacían los periodistas en relación a si afectaba la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anula partes de la ordenanza de la zona de bajas emisiones en Madrid Capital, y si por lo tanto podía afectar a la de Alcobendas. Y continuemos hablando también de movilidad, porque Vecinos por Algete rechaza la supresión de dos líneas de autobús, que está incluida en el plan concesional del Consorcio Regional de Transportes, y también alerta sobre la posible supresión de la parada de Montesoro. De la supresión de varias líneas, pero también de la mejora de las frecuencias. Vamos a dejar que sea Sergio Velasco, portavoz de Vecinos por Algete, quien detalle todo esto. Desde Vecinos por Algete ya alertamos al equipo de gobierno en el último pleno municipal del peligro de supresión de la parada de la avenida del Cigarral, urbanización Montesoro, con el cambio de cabeceras de la línea 181. También rechazamos la supresión de las líneas 182 y 185, pues aunque los servicios sean realizados por otras líneas, con esta reorganización aumentarán los tiempos de viaje y los kilómetros que realizarán los vecinos de Algete en sus desplazamientos a la capital y a la estación de cercanías de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Piden mejoras en las frecuencias en un total de casi 10 líneas de autobús, también nuevos trazados por el interior de la urbanización Santo Domingo y Prado Norte, así como la iluminación interior de marquesinas e instalación de baños portátiles para las conductores en las cabeceras de las líneas del municipio. Vamos a terminar en Colmenar Viejo con datos que ha dado el ayuntamiento de este municipio en relación al número de inscritos que se han inscrito en más de 80 cursos y talleres del Centro Cultural Pablo Neruda. Son más de 1.100 inscritos en estos 87 cursos ofertados, 70 de ellos ya están completamente cerrados con las clases completas. Para la concejal de Cultura, Rocío Cámara-Pellón, la rápida acogida de los cursos y talleres ofertados en el municipio indica que hay interés entre los vecinos por la cultura y por las actividades que se proponen tanto en el Neruda como en otros centros culturales del municipio. El éxito de este programa está colocando al Neruda como en una ubicación cultural de referencia por lo que animan a todos los colmenareños a sumarse a esta propuesta en la que tienen cabida todos los públicos, edades y preferencias. Pueden consultar los cursos en los que todavía hay plaza en nuestro digital madridnorte24horas.es Bueno pues Aurora, hemos terminado el repaso a la actualidad del día en cuanto a noticias, pero tenemos que hablar más de actualidad en unos minutos hablando de un rifirrafe importante entre partidos del gobierno y la oposición en el ayuntamiento del Vuelo, Cerceda y Matalpino, así que no te vayas muy lejos. Así es, hasta ahora. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Y el número premiado ayer en el sorteo del cupón de la ONCE fue el 16.375. Vamos a repetir el número 16375. Por otro lado, ese mismo número con la serie 41 se hizo con el premio de la paga. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. TELFONES. 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 TELFONES.